La saga PES es una de las más icónicas de la historia de los videojuegos, siendo lanzada hace más de 20 años. Pero no vamos a hablar de PES, pero sí de sus inicios, y aquí algo que no muchos saben, pues PES empezó como un juego llamado International Superstar Soccer, o llamado por sus siglas PIS. International Superstar Soccer Deluxe Se trajo recuerdos, ¿no? Eso quiere decir que ya envejecimos. Y por eso viajaremos a 1995, año que salió este juego, un 22 de septiembre, Nintendo lanzaba un simulador de videojuegos llamado... Desarrollado por Konami, el cual también llegó a Mega Drive y a PlayStation 1. Este juego era muy simple, pero muy llamativo para su época. Tenía cositas que lo hacían destacar a otros, como que presentaban rasgos característicos, los jugadores que tenían distintos peinados y alturas, haciendo que no todos sean NPCs idénticos. Y que por ahí puedes reconocer algunos, ya que no tenían las licencias necesarias, y los jugadores tenían nombres inventados, podrías diferenciar quiénes eran. Como a lo lejos se sabía que en Colombia Murillo era Valderrama. Bueno, ¿y quién no lo va a diferenciar con tremenda caballera que se manejaba? Pero uno de los más llamativos era Alejo, jugador de Brasil, cuyas estadísticas lo convirtieron en uno de los más temibles del juego, el cual se especuló ser Pelé, ya que era uno de los mejores del juego. Y esto ya se desmintió, Konami anunció hace algunos años que era Bebeto. Ah, ¿cuántos no pensaron en Pelé? Incluso se convirtió en un personaje mítico dentro de la franquicia, por lo que en algunas franquicias del PES fue incluido como personaje descargable. Pero el juego era simple e increíble, su menú era simple. Open Games, que donde tú podías escoger jugar tú solo contra la máquina o hasta cuatro jugadores en el mismo equipo contra la máquina, o jugar en contra con tus amigos. Short Raid, donde te permitías una liga corta con seis jugadores. Obviamente no habían seis controles, pero cada quien jugaba su turno. O Short Tournament, donde podíamos jugar una copa o torneo con ocho jugadores. Era demasiado increíble. Traía equipos de varios continentes para jugar. El americano traía Brasil, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y Uruguay. También traía Europa 1, que venía a Inglaterra, Alemania, Italia y Gales. También venía Europa 2, Europa 3, Europa 4, Asia y África. La cual de las selecciones más fuertes eran Brasil, Alemania, Argentina, Italia, increíblemente Rumanía. Podías pasarte horas intentando ganarle a la máquina, ya que era misión imposible y poder terminar el arcade en sus diferentes estadios. Además podíamos escoger el clima del estadio. Qué novedoso, ¿verdad? Tenías el estadio de Inglaterra, Alemania, el de Brasil, el de Nigeria, Japón. Por cierto, Japón tuvo mucho nivel en este juego. ¿Será porque crearon los japoneses el juego? Sospechoso. Y así mucho más. Asombrosamente se podía jugar con 11 jugadores. Y si ibas demasiado sobrado contra tu rival, podrías jugar hasta 7 jugadores. El nivel del portero que va del 1 al 5, el cual la máquina le ponía en 3, ya que 3 era difícil para anotarle, imagínate en 5. Podíamos cambiar jugadores, modificar controles. Cuando anotábamos un gol, el narrador cantaba el gol y se ponía una música y a celebrar de pecho en el cesto. Este juego era sensacional. Podías pasarte horas jugando y quedarte con ganas de jugar más. Porque no lograste ganar la copa, la International Cup. Uno de los modos más difíciles del juego. Con fases de grupos y eliminación directa, tal vez conocidos como el más difícil del juego, por el nivel que tiene su demócrita. Más o menos viene a reflejar lo que es la Copa del Mundo en la vida real. Luego está World Series. Una liga compartida con 48 equipos de partidos de ida y vuelta. Y también tiene su apartado de penales, donde es muy difícil controlar la potencia del balón. Y ni se diga, tapar los penales. Pero en fin, este juego es uno de los juegos más maravillosos de fútbol que tiene el Super NES. Y si eres de los afortunados que tiene una Super NES y tienes este juego, pues tal vez lo vuelvas a jugar viendo este video y te vuelva la nostalgia al corazón. Al siguiente día volverlo a jugar... Ay... Días aquellos. Espero te haya gustado el video. Nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para nuevos videos y tutoriales de fútbol. No olvides suscribirte y activar la campanita para nuevos videos.